Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA-RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, damos inicio a un nuevo capítulo del podcast de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ANAVA-RC. Como en todas las ocasiones, soy Manuel Castellanos, soy el conductor de este, creo que interesante, podcast. Y en este caso, en el día de hoy, tenemos a otro invitado de lujo. Sabéis que nuestro invitado de lujo siempre es Mariano Medina Crespo, pero hoy, circunstancialmente, por una visita fugaz, desde nuestra adorada provincia de Cádiz, viene nuestro querido compañero Alberto Masea Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Alberto, aparte de ser un buen amigo, es mejor persona y un excelente profesional. Es de los primeros abogados y de eso vamos a tratar hoy, que se ha atrevido a iniciar reclamaciones patrimoniales por los daños derivados de los efectos secundarios de la vacuna del COVID. Como quiera que es un asunto muy interesante, poco tocado. Se están hablando en congresos, en conferencias, en jornadas, pero en la práctica creo que todavía no nos atrevemos a abordar esta interesante materia porque es muy compleja, es novedosa y siempre tiene que haber un pionero. Pues Alberto es pionero en muchas cosas, abogado ejemplar, muy admirado por mí y bueno, pues he tenido, tenemos el privilegio de contar con él. Como yo siempre hago, la verdad es que doy salida al tema de hoy y luego me callo porque al final queréis escuchar a nuestro invitado. Pues a modo de sumario os voy a anticipar que vamos a abordar sobre las vacunas y sus efectos secundarios varios asuntos. Los voy a enumerar y luego vamos a intentar que en esta, siempre intentamos que sea en unos 30-35 minutos de podcast, pues pueda desarrollar en este caso Alberto la materia. Vamos a hablar de la viabilidad, vamos a hablar de la prescripción, vamos a hablar de la acción, vamos a hablar de la legitimación, vamos a hablar de la relación de causalidad, del daño resarcible y al final de la inempatización derivada de los efectos secundarios de las vacunas del COVID. Por lo tanto, pues ya te extiendo el capote Alberto y si quieres empezamos con la viabilidad. Bueno, lo primero que nos des un, nos, nos, enmarques, enmarques qué ha pasado y qué, y por qué hay alguna acción derivada de los efectos secundarios de las vacunas que tristemente estamos viendo en los medios de comunicación que hay algunos efectos indeseados sobre estas vacunas que obligatoriamente nos inyectaron, nos inocularon allá por el año 2020. Pues adelante Alberto. Pues lo primero, muchísimas gracias por esta invitación, para mí es un honor y por tus elogios inmerecidos, por supuesto. Yo quería entrar diciendo ya un poco la cuestión personal, cómo, por qué uno se, de repente, una mañana se levanta y dice voy a poner una reclamación para los efectos adversos. ¿Qué frase verdad después de más de 30 años ejercicio? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la especialización muchas veces es como consecuencia de los propios clientes, son los clientes los que te especializan? Pues me llega, me llega una señora por X vía y me dice, mira, es que yo desde que me he puesto la vacuna, pues tengo unos problemas de visión, de tal, de cual, todo esto yo lo achaco a la vacuna. Claro, cuando eres pionero en esto y investigas y ves que nadie todavía, no hay nada, no hay nada escrito, no hay nada tal, si había cosas que había que todo fabricarlo, pues lo primero que haces, igual que cuando llega un tema de negligencia médica, que, bueno, está íntimamente relacionado, pues es estudiarlo, hacer una viabilidad. Lo primero es la viabilidad temporal, la prescripción. Vamos a ver, ¿estamos en plazo? Ya sabéis que en este tipo de asuntos la prescripción es de un año, pero afortunadamente el año empieza a contarse, quiero recordar el artículo 67 de la ley 31 de 2015, es de un año, empieza a contarte de la sanidad o estabilización lesional, con lo cual, evidentemente, no hay que ver en sí la fecha de la inoculación, pero un momentito, porque, claro, si lo que estamos reclamando fuese un daño moral derivado de una falta de consentimiento informado, el año podría empezar a comenzar, no en la sanidad, sino en la fecha en que teníamos que haber prestado ese consentimiento, con lo cual, cuidado, la primera señal de alarma, ¿qué acción vamos a ejercitar? Porque si ejercitamos la acción única y exclusivamente del consentimiento informado, el plazo de prescripción puede ser distinto. Por eso, cuando fui a iniciar y fui a estudiar la primera acción que podíamos ejercitar, por eso, pero normalmente, pues, se imagino que vosotros mismos conocéis familiares o todos los que nos hemos vacunado, pues, podemos pensar que, oye, yo no recuerdo a nadie que me han dado un documento para firmar del consentimiento informado. No sé si habrá alguien, pero, vamos, yo no lo conozco. Por ese motivo, entiendo que la acción por ausencia del consentimiento informado ya podía incluso cojear, ¿por qué? Pues, porque ha habido alguna jurisprudencia donde se establecía que el principio de socialización del riesgo, que podría ser la segunda acción a ejercitar, podía quedarse corto y solo entraría al consentimiento en un caso distinto. Me explico. El principio de socialización del riesgo voy a poner un ejemplo más claro. Si nosotros somos dueños de un terreno y va a pasar una autopista y nos tienen que quitar ese terreno, ese terreno en nuestra salud, sí que es cierto que yo, como propietario del terreno, me voy a beneficiar de la autopista, pero también voy a ser perjudicado como consecuencia de que me van a quitar un terreno para hacer la autopista. Y si yo, como consecuencia de un daño que se produce, un daño individual, los demás se benefician, aunque me beneficie también, hay un derecho de indemnización. Eso está íntimamente unido con la tercera acción, que sería la teoría del sacrificio especial o particular, sobre todo en los supuestos de vacunación obligatoria. Y ese es el problema. El problema es que las veces que se ha venido aplicando la doctrina del sacrificio especial, era porque se trataba de vacunas obligatorias. Y en este caso es obligatoria. Esa va a ser uno de los caballos de batalla de las reclamaciones. Es que en este caso no se trata de una vacuna en sí obligatoria, pero es altamente recomendada. Recordemos, un señor Castellano, ¿te acuerdas cuando decía, no, los policías tienen que poner… Para dar clases el profesor tiene que estar… Oiga, no es obligatoria, no es, pero usted no puede trabajar si no tiene vacuna. Oiga, usted en el VAR no puede entrar si no aporta el certificado COVID. Oiga, eso no es obligatorio, pero se aproxima mucho. Con lo cual, desde ese punto de vista, habría que ver si efectivamente los jueces y tribunales finalmente van a establecer que el sacrificio especial se puede utilizar como acción a ejercitar, a pesar de que técnicamente no sea obligatoria. Bueno, luego te preguntaré al final, porque es verdad que lo del principio de la solicitación del riesgo está muy bien. Y el ejemplo de la autopista es magnífico, pero cuando afecta a materia de salud, yo tengo derecho a que se me sea… Ser informado de que esa vacuna, por mucho que sea una medicina de guerra y que sea obligatoria, me puede afectar o puedo tener unos efectos indeseados. El principio de solidarización del riesgo implica, bueno, que por la colectividad tú tienes que ayudar al bien común inoculándote una vacuna, aunque creas que te va a perjudicar. Y de eso el derecho a la salud del artículo 14 de la Constitución, no, perdón, del artículo 15 de la Constitución, en la que te dice que, bueno, que yo tengo libertad para decidir sobre mi salud y esa libertad te la han abolido a la hora de no presentarte un consentimiento informado, por mucho que sea el bien común. Entonces, bueno, eso se quebraría ese… ¿Sabes qué ocurre? Que yo puedo estar de acuerdo contigo, pero cuando se profundiza un poco, yo añadiría a lo que estás comentando un par de detalles. Primero, en cuanto al consentimiento informado, ¿debe ser escrito o no debe ser por escrito? Si nosotros vemos la ley del artículo 8.2, dice que será por escrito si se trata de un procedimiento terapéutico o diagnóstico invasor. Y yo entiendo que una vacuna es invasora, si te están metiendo algo en el cuerpo. Con lo cual, desde ese punto de vista, se requeriría, en todo caso, o sí o sí, un consentimiento informado por escrito. Pero el problema quizá no está tanto en el consentimiento informado, si es escrito o no, sino en el contenido. Porque hay jurisprudencia que ha llegado a decir, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial Aragón, de 11 de septiembre del 2015, que ante la escasa aparición de la enfermedad, que podría excluirse el deber de comunicar esa posibilidad por la rareza. Cosa que yo, evidentemente, no estoy de acuerdo, siempre y cuando se haya descrito. Otro motivo sería, oiga, señores, es que como no sabíamos las posibles consecuencias, pues no hemos podido informar de nada. Eso supondría excluir el derecho de indemnización que establece el artículo 106, cargarse el derecho constitucional directamente, si esa fuese la excusa a poner para no indemnizar. Porque lo que no se puede decir, oiga, como eran tan raros, no mire usted que esto es una cosa absolutamente normal, evidentemente, por el hecho de que era la primera vez que se inoculaban, no podíamos conocerlo, y por la rapidez, por la situación, y no debería ser nunca ese motivo para excluir la indemnización. Dicho lo cual. La legitimación. Bueno, es evidente que la legitimación activa es clara, es decir, el perjudicado, si hay un caso de fallecimiento de los familiares, no parece que vaya a tener. Sí que es cierto que tuvimos que hacer un estudio previo, porque, claro, la legitimación está, en este caso, íntimamente unida al tipo de acción que vamos a ejercitar. Dependiendo de la acción que ejercite, puede considerarse inicialmente que podría ser la comunidad autónoma, que fue básicamente la encargada en cada momento de llevar a cabo la inoculación de la vacuna, pero también podría ser el Ministerio de Sanidad, que es como la ejecutora última de la política sanitaria diseñada en beneficio. Bueno, es quien compra, es decir, fue el Estado quien compró las vacunas, quien eligió las vacunas y quien distribuyó las vacunas. Sí, pero el Estado, y en este caso, quien la tendría que destruir. Bueno, no hemos hablado del famoso acuerdo de Madrid que excluía la posibilidad de reclamar a las farmacéuticas, más que excluía la posibilidad de reclamar, era que en caso de que fuesen reclamadas, los Estados iban a asumir los costes. Es decir, en este caso aquí hay una inmunidad pactada previamente, un poco porque, claro, aquí había, imagino, miedos a una posible quiebra de estas farmacéuticas si pasaba de una forma masiva lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces te decía que en este caso, dado que el daño reclamaba y deriva de un producto promovido por la autoridad sanitaria, pues nosotros entendemos que hay una, si bien pudiera ser compartida con una comunidad, la responsabilidad última es del Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso entendemos que... Eso en cuanto a la discriminación pasiva. Vale. Un momentito, vamos a recapitular, porque con las prisas que te he metido para hacerlo en media hora, creo que la audiencia tenga claro. Vamos a ver. Viabilidad. Viabilidad. Una vez te ha llegado un asunto en el que una víctima o tiene un daño personal, ya sea directo en forma de lesiones o secuelas, ya sea con un familiar. Primero atiendes a la prescripción, el año de prescripción desde que se conocen los hechos y se obtiene la sanidad. Valoras cuál es la ejecutación activa, esos perjudicados, directos o indirectos como familiares. La acción ejercitar. Sabes o ya nos has dicho que entiendes que es frente a la Administración Central del Estado, y no me ha quedado muy claro qué acción tienes que iniciar. Me imagino que es una declaración patrimonial. Sí, sí, es una responsabilidad patrimonial de la Administración. Puedes acudir a la compañía de seguros de acuerdo al artículo 76, lo recomiendas, no lo recomiendas, con el problema que hay ahora del fraude que están realizando las aseguradoras y las comunidades autónomas de permitir unas franquicias totalmente exageradas para empujar a las víctimas a tener que ir a una jurisdicción administrativa que es lamentablemente muy favorecedora hacia la Administración, no hacia el ciudadano. La acción es una acción patrimonial contra la Administración. Vamos a ver, cuando tú eres pionero en una cosa tienes que ser extremadamente prudente, sobre todo con el tema de las costas. Todo lo que sea, lo que yo estoy diciendo es una opinión exclusivamente personal mía, no estoy diciendo que haya que hacerse así o no, pero lo primero que intento hacer también es, si es factible, conseguir la justicia gratuita. Porque, claro, cuando vas a un tema nuevo, lo último que quieres es que, si no saliera la cosa bien, hubiese una condena en costa o que esa condena en costa le repercutiera negativamente al cliente. Pero, claro, cuando te planteas la posibilidad de ejercitar una acción directa o si no directa, o también ejercitar una acción contra la compañía de seguro, es una parte más. Y, como parte más, entiendo yo que, si sabes ya que hay un responsable que es solvente, pues incrementar el riesgo de que, en caso de que una posible condena en costa fuese superior y perjudicar al cliente cuando estás innecesariamente realizado. Otra cosa, que en un futuro, en el momento que se vayan ganando los pleitos, tengamos claro el fin, ya a lo mejor sí que por ahí podamos introducir la figura del artículo 76 de la acción directa o bien simplemente también reclamar no solo contra la administración, sino también contra su aseguradora. Pues ya tenemos el camino procesal iniciado. Y ahora, relación de causalidad y en cuanto a relación de causalidad, evidentemente nos tienes que decir cuál es el criterio de imputación. Es decir, cuál es el criterio de imputación y ese criterio de imputación, dónde está la relación de causalidad, dónde está, entre comillas, el error, la mala praxis, la conducta reprochable por la cual origine un derecho resarcitorio. Sí, es muy curiosa porque esa pregunta me la hice yo y resultó que en este caso, en este tipo de acciones, no se precisa culpa de la administración. Bueno, pues es un dato muy importante. Lo que se precisa es que haya habido una actuación de la administración que el ciudadano no esté obligado a soportar. Entonces, de ahí viene la posible antijurisidad. Es decir, el ciudadano no está obligado a soportar el daño. Por eso es que es muy curioso que no es la típica acción que necesitas acreditar en sí una culpa. Con lo cual, nos vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que sí necesitas acreditar? Pues la relación de causalidad. Y la relación de causalidad, claro, en este caso, siguiendo a esta sentencia que hablamos antes que está muy relacionada de Aragón, que está muy relacionada con la sentencia que es de donde viene del Tribunal Supremo, que si hay una sentencia a base de este tipo de reclamaciones, la sentencia de la Sala Tercera de 9 de octubre del 2012, se trata de un síndrome Guillén-Barre, un síndrome neurológico muy importante, de un camarero que en un centro de salud público se vacunó. Que, por cierto, no era obligatoria porque era, sí que estaba en el grupo de riesgo en este caso, pero no era obligatoria. Y entonces sufrió un daño, se consideró que el daño era antijurídico y aún así aunque la vacunación era voluntaria y que el ciudadano que había sufrido este tipo de daño, si bien era excepcional, era previsible en el momento de la implantación de la campaña de vacunación y no tiene la obligación de soportarlo. Es decir, para mí es fundamental esta sentencia en este aspecto. Es decir, se considera la antijuridicidad aunque no haya una culpa, ¿vale? Una culpa clara. Como decía, vamos a ver, don Manuel, cuando nosotros de toda la vida y al tiempo que llevamos 60 años entre tú y yo dedicados a esto tenemos que establecer la relación de causalidad. Yo un poco menos. Bueno, entre los dos. He dicho entre los dos. Estoy en público. Yo soy muy concreto. Ah, entre los dos, sí. Entre los dos. Entre los dos, sí. Entre los dos. Me fastidia que... Yo tampoco. Cuando eso, entre los dos ya llevamos 60 años en esto sabemos que en la relación de causalidad muchas veces tenemos que ir al principio de causalidad adecuada o probabilidad cualificada. La certeza absoluta no existe en este tipo de reclamaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es procurar excluir otra posibilidad. No se trata tanto de acreditar que los efectos adversos importantes sufridos por el ciudadano son... Vamos... Tiene... Vamos a ver cómo me lo explico. No se trata tanto de decir si son o no sino si pueden ser o no de otra cosa y si no son de otra cosa serán de esto. Excluir la nueva posibilidad distinta. ¿Cómo? Primero, primero, vamos a ver qué es lo que tenía usted antes. Los antecedentes personales. Oye, si tenía antecedentes personales de problemas neurológicos pues ya empezamos mal, ¿no? Pero si era una persona que era militar profesor que tiene o en un trabajo donde además tiene un esfuerzo considerable este señor tiene treinta y cinco que ahora hablaremos del perfil de los afectados tiene treinta y cinco años es profesora es tal o es guardia civil o es policía nacional o es policía local porque fueron los primeros que sobre todo hasta la Cénica en la que ha dado bastante lata ¿no? Este tipo de asuntos entonces claro, oiga, este señor estaba trabajando en pleno uso de sus actividades físicas está perfectamente y no le constan antecedentes lo primero es excluir la posibilidad de que sea de otra cosa lo antecedente lo segundo oiga lo normal es que los síntomas aparezcan en un periodo de tiempo que ya ha habido algunas asociaciones americanas que establecen cuarenta días dentro de los cuarenta días siguientes de la inoculación entonces sería lógicamente ya conocemos el criterio coronológico es decir la aparición de la sintomatología en un periodo médicamente explicable que en principio hablaríamos como te digo estas sociedades americanas dentro de los cuarenta días siguientes ¿vale? Otra cosa que para mí es importante muy importante es que los propios facultativos que te están atendiendo que están atendiendo al ciudadano al cliente ya en este caso o al paciente pues lo establezcan como una posibilidad en sus informes paciente que una vez que se ha vacunado acude al centro oiga no dice paciente que ha tenido un resfriado se ha caído y entonces ponen en relación la vacunación directa e inicialmente con las consecuencias o con la sintomatología que padece entonces claro eso también sigo insistiendo que nada es definitivo pero si unimos una cosa con otra ahora lo que ya para mí es definitivo pero no excluyente es decir que por el hecho de que no ocurra lo que vaya a ocurrir ahora no significa que no podamos reclamar es decir que podemos reclamar aunque no aparezca son los informes de farmacovicilancia que dependen de la asociación española de medicamentos y productos sanitarios y que depende del ministerio de sanidad y que desde si no recuerdo mal aproximadamente un poco ahora un poco pero entre marzo del 21 hasta diciembre del 22 han estado creo que llevan 18 y 19 ya informes de farmacovicilancia creo que era el 18 o 19 que no sé y bueno claro empiezan a establecer ellos una posible relación de causalidad por la información que han ido recibiendo de los distintos centros sanitarios entre determinado tipo no tanto ya de sintomatología sino de enfermedades la ponen en relación con cada tipo de vacuna esa información hombre si ya eso blanco y en botella ¿no? si este señor o esta señora no tenía nada de repente ahora lo tiene es una persona que no tenía antecedentes es una persona que los propios médicos ya es un informe y ponen en relación y encima ya si aparece la sintomatología en un tiempo muy muy aproximado desde la inoculación y no hay y no hay ausencia de antecedentes pues lógicamente es blanco y en botella y más todavía si los informes de farmacovicilancia lo establecen ese tipo de enfermedad como posible relación de causalidad con la vacuna vale pasamos al daño resarcible bueno vamos a ver primero no todo daño no todo daño es resarcible no todo daño es resarcible una ligera molestia no tiene que ser un daño importante relevante sí un daño anormalmente grave que sea de las cargas de los prejuicios de una de menor entidad ay que me duele un poco que se llama en chap no eso no tiene que ser anormal y como anormal eh ¿por qué? pues porque precisamente es esa anormalidad la que hace la que hace que se rompa el principio de igualdad de cargas públicas o no oiga si una lesión o una enfermedad de menor entidad pues como hablamos antes si yo no tengo la obligación de soportar esta carga tiene que ser una carga real y fuerte porque si no bueno me he hecho una ligera molestia y entonces lo que se tiene que hacer ese daño es que se coloque al individuo en una situación de desigualdad frente a los demás es que este señor ha quedado de forma desigual que al resto pero una desigualdad consolidada patente patente lo que estás haciendo es decir me estoy intentando que yo no me enferme pero a su vez estoy haciendo para que todos los demás tampoco que no contagie yo no enfermo pero tampoco contagio y tampoco extiendo extiendo la pandemia por eso es ese instrumento con el servicio del interés general hace que le dé eficacia a un derecho constitucional y yo bueno eso es lo que te estaba diciendo ¿vale? esto en cuanto al daño el daño pero bueno ese daño que ya has dicho que tiene un daño relevante que no son simples molestias ni ni cuestiones subjetivas y luego ya una vez reconocido el daño ¿cuál es la indemnización que corresponde bueno evidentemente para el fallecimiento ¿cuál es la indemnización y bueno pues ¿qué se puede reclamar en estos casos? bueno vamos a ver ya sabemos que para este tipo de reclamaciones y más aún que creo que nos ha venido fantástico ¿no? el propio sistema de la ley 35 barrio 2015 que que se utiliza el sistema de los accidentes de tráfico todavía no hay un baremo sanitario pero quiero hacer una salvedad desde mi punto de vista la disposición adicional tercera de esta ley 35 barrio 2015 cuando dice que este baremo servirá de referencia para la indemnización o el cálculo de la indemnización de futura de daños sobrevenidos con la ocasión de la actividad sanitaria ¿vale? te está diciendo para mí algo muy importante ¿cuántas veces hemos visto que los jueces bueno bueno sí salvaremos pero yo porque me da las ganas voy a decir tanto porque es lo que venimos dando en este juzgado tal oiga mire usted ¿por qué sí? porque el baremo para mí no es vinculante oiga sí que es cierto que aunque esta frase ya instaurada dentro de la disposición adicional tercera sigue sin ser en sí vinculante le está avisando al juez de que oiga esto es una referencia si no de obligada cumplimiento es de referencia como no sé si te acuerdas cuando el orden ministerial del 5 de marzo del 91 que al final tuvo que salir la ley con carácter orientativo pues algo así ya le está diciendo oiga oiga déjese ya vamos a ir a la seguridad jurídica utilice este baremo y déjese decir que nosotros lo que nos vienes a decir es que la administración que se va a reclamar con carácter orientativo hay que utilizar la ley 35 barro 2015 eso es vale eso como base si es cierto y en esto estarás conmigo que desde las sentencias de Supremo sobre todo las del accidente de Hispanner que del que sabes que yo fui letrado como te conozco sabía que del que sabes que yo fui letrado y que fui uno de los que provocó esa me está diciendo podemos esa resolución en base a esa sentencia podemos y ahora la de German Wins los jueces lo que dicen bueno bueno para mí bueno la verdad es que para ellos es mucho más cómodo utilizar un baremo porque da un criterio de seguridad jurídica utilizar el mismo baremo para todo el mundo pero verdad que este es un daño distinto a la circulación segundo es un daño que el cálculo del baremo y está efectuado en base a los intereses de las aseguradoras de auto que tienen unas primas de seguro muy limitadas entonces se utiliza con carácter orientativo el baremo pero se da un plus que es un incremento en el caso de German Wins o en el caso de Hispanner de un 50% aquí también sería aplicable yo entiendo que sí también hay que ser un poco valiente menos mal que ha dicho eso porque tenemos una discusión yo entiendo que sí hay que ser un poquito valiente hay que ver también sobre todo el tema de costas tienes que argumentarlo yo entiendo que se trata de un daño distinto yo creo que en base a la propia argumentación que tú has comentado yo entiendo que se puede reclamar y también entiendo que ante el defecto de pedir esta virtud no da es evidente que la petición habría que fundamentarla no se descarta no se descarta bueno y la verdad que has sido muy obediente en el tiempo tienes dos tres minutos para que nos des tus conclusiones y sobre todo para las personas que están escuchándonos que lo tengan muy claro a la hora de emprender una reclamación por la responsabilidad patrimonial de los daños vacunales o los efectos secundarios de las vacunas del COVID bueno yo como conclusión quería como conclusión quería establecer mi punto de vista final de lo que debería ocurrir y para mí el punto de vista final debe ser la creación de un fondo público que aquellas personas que acrediten haber reclamado que aquellas personas que acrediten la relación de causalidad dentro de esa probabilidad cualificada que acrediten el daño puedan disponer de un fondo público y que sean indemnizados sin tener que acudir a esta engorrosa vía ya contencioso administrativa y yo creo que eso es una labor precisamente del ministerio de sanidad yo tengo una teoría que digo que es una teoría y es que creo que eso va a ocurrir creo que va a ocurrir lo que pasa que claro con tantos vaivenes de historia de gobierno de tal pues ahora mismo estamos un poco ahí el tema abandonado pero me da la impresión de que están esperando que que los perjudicados cada vez sean menos por el tema de que al no haber reclamado haya prescrito la posibilidad me da tengo esa sensación por eso entiendo que esto esta solución no es mía ya hay algunos países como Italia como tal otros que tienen el sistema Alemania que están haciendo fondos igual que se han hecho fondos para los del aceite de colza para todo este tipo de perjudicados más que generados además por la situación yo creo que merecen la creación de un fondo público y esto ya para finalizar siendo una preocupación siendo un tema mundialmente tan doloroso como fue es que ya se nos olvida que me parece de marcianos que nos quedásemos tres meses en una casa y que estuviésemos dos años casi con mascarilla que yo creo que bueno que una persona que tuviese un accidente y quedase en coma y despertara después del coma alucinaría con sus con ciudadanos y sus vecinos todos con mascarilla esto no sería una cuestión de hacer una petición a Europa y que Europa por una directiva ordene a los países que nos han sometido a todo tipo de bueno aquí en España se declaró inconstitucional el estado de adharma es decir se nos privó de la libertad en todo sentido está muy bien lo que me has contado del bien común del cooperar para que no se extienda la infección por otro lado hay teorías de todo tipo hay teorías de que dicen que hubiera dado igual otras teorías que dicen que el confinamiento no sería para nada en fin hay muchos también intereses económicos detrás de esto dicho lo cual no sería una petición para que Europa a todos los países miembros crearan ese fondo y que los que hayan reclamado dentro del plazo con las características que has definido perfectamente en el programa de hoy pues puedan ser resarcidos de una forma adecuada de una forma digna estoy viendo el tiempo que nos queda y afortunante para ti vuelvo a decirte que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo es decir no se trata tanto de darte la razón por dártelo estoy absolutamente de acuerdo que esto debería ir de Europa para todos los perjudicados igual que vino de Europa la ascensión para la farmacéutica por eso no estoy absolutamente de acuerdo así que siento mucho decirte que no vamos a discutir por eso nos queremos tanto bueno pues Alberto ha cumplido perfectamente con nuestra rutina de dar pildoritas de media hora le quiero dar un nuestro cariñoso agradecimiento de parte de Anaba la mía propia y con esto nos despedimos en este capítulo que nos estamos saliendo un poquito de la materia que estamos abordando con Mariano Medina que es la conocida desmontando el baremo desgranando el baremo que a Mariano le gusta más y bueno pues como estrella invitada pues darte las gracias y bueno espero que haya quedado claro a vosotros y que nos podamos ver en otra ocasión hasta luego muchísimas gracias cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación pero ¿qué ventajas tiene? con un podcast le hablas al oído a tu cliente estableciendo una conexión más directa cercana y emocional un espacio de diálogo que crea comunidad aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad en Lowpod te queremos ayudar somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto arroba lowpod.es apuesta por el podcast apuesta por Lowpod